¡Otra vez! ¡Somate! ¡Venga! ¡A nuestro Nacero! ¡El pueblo! ¡Eso nos pasa! ¿Termin saludado a la cámara niña? ¡Oh, qué! ¡Nos daten! ¡Nos atendamos! ¡Una bella! ¡Contrele! ¡Aguanta libre! ¡Esto no pasa! ¡Esto no pasa! ¡Una bella! ¡Una bella! ¡Yo no me callo! ¡El 1 de mayo! ¡Yo no me callo! ¡Solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Tenemos razón, Dios! ¡Los banqueros a prisión! ¡Un E.P. ¡Los banqueros! ¡Un E.P. ¡No nos mire! ¡Un E.P. ¡No nos mire! ¡Un E.P. ¡Aquí que están mirando, también te están robando! ¡Y contra el paro! ¡Lucho vera! ¡Contra el paro! ¡Lucho para no cobrar! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Lucho para no cobrar! ¡Gaña, caña, caña! ¡Juguiere su casa y si no! ¡Nos mire quien actúa! ¡hee! ¡Policía, policía! ¡UNETE! ¡A ti que están mirando! ¡También te están robando! ¡A ti que están mirando! ¡También te están robando! ¡A ti que están mirando! ¡Suscríbete al canal! 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 nuestras capacidades para enfrentarse y paralizar las políticas de los gobiernos de la Troika. Y aquí estamos, renacidos y fortalecidos en nuestra lucha, incansable, pues esta fecha del 22M fue el comienzo para que el miedo cambie de bando. No somos nadie, somos todos y todas, a una. La fuerza de uno es la unión de todos y todas. Juntos podemos cambiarlo, solos no. Somos Juventud de Junta en España. Hoy es 1 de mayo y en junio estaremos en todos los parlamentos autonómicos y en otoño volveremos a Madrid, por si aún no se ha enterado lo que grita el pueblo. Desde Sanlúcar, bien alto, no al pago de la deuda, no más recortes. Fueron los gobiernos de la Troika. Pan, trabajo y techo para todos. ¡Por el poder popular y el poder de nuestra casa y nuestros pueblos! Mientras no lo consigamos seguiremos puteados y nebuneados. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y si pudimos llevar más de un millón de personas a Madrid, si pudimos meternos en Madrid tanta gente a pesar de que nos ningunearan y de lo único que hablaran es de los palos que dieron, podremos volver otra vez a Madrid, podremos tomar los parlamentos y podremos tomar los ayuntamientos, que es el poder más cercano y el que nos ningunea, nos sigue subiendo los impuestos, sigue engañándonos y robándonos con el agua, sigue autorizando junto al gobierno las subidas de la luz.